¡Pues no conmemoramos la masacre, más bien estamos recordando la incapacidad de los gobiernos para atender las demandas de los diversos sectores de la población de México, en realidad no estamos marchando porque tengamos que recordarlo, más bien hay que recordarle al gobierno que siguen siendo igual de incapaces, igual de ineficientes, igual de opresores o peor y además todavía más descarados, entonces en realidad estamos marchando para que se visibilice y no se pierda y se esclarezca y se pida perdón y todo lo que tengan que hacer porque el daño no se puede arrastrar, sí, pero por lo menos. Y en el contexto de los 50 años se destapó un movimiento estudiancé en contra de los porros y la ENA tuvo un rol particular en tanto que recogieron sus demandas, apoyaron al movimiento. ¿Cómo ves a la ENA dentro de este movimiento y cuáles han sido sus demandas de lucha? Pues la ENA se solidarizó, ¿no? O sea, algo que era un paro generalizado en solidaridad con los compas del CCH Escapo pues nos dio chance a nosotros de pensar y repensarnos, ¿no? Creo que eso es lo que hacen los paros y a nosotros nos bastaron 48 horas para recordarnos otra vez que las condiciones de la ENA son terribles, ¿no? O sea, vivimos en el abandono por parte de la Secretaría de Cultura, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues acompañamos las luchas de otras escuelas, de otras instituciones, de otras organizaciones y también trabajamos en nuestras propias demandas, ¿no? Nosotros ya hicimos un pliego petitorio y ya se lo entregamos a las autoridades y ayer se levantó el paro de nuestras escuelas, tuvimos 28 días en paro y solo se pudo levantar en el momento en el que las autoridades pues firmaron los acuerdos del plan de trabajo y la agenda de trabajo para todo esto ¡Gracias!